La calle chifra hacia el medio, encuentra el bebé que te saluda desde abajo con siglos de tristeza, que esas tiras infinitas saliendo de sentar el emperante tapado pero allí está la primavera en equidad se llama soledad, se llama venta de ternura pide para estar en el apunta subiendo ya nos apretarán creñarinas en tus bolsillos la vez que desa con un día nos encontraremos en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atletasero que pueda disolverse estos títulos que vivimos el cielo está dentro la calle chifra hacia el medio, encuentra el bebé que te saluda desde abajo con siglos de tristeza, que esas tiras infinitas saliendo de sentar el emperante tapado pero allí está la primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama grito de ternura pidiendo para entrar en el apunta subiendo ya nos apretarán creñarinas en tu vencine un día nos encontraremos en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atletasero que pueda disolverse estos títulos que vivimos el tiempo ya después un día nos encontraremos en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atletasero que pueda disolverse estos títulos que vivimos el tiempo ya después un día nos encontraremos en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún rincón en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún rincón el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo el tiempo, el tiempo, debe estar después Está bien muchas gracias Ariadna Aude Edgar Rocha y la casa de la miAP Doesn't miss la casa de laにも Gracias.